Dicen que esta era la casa de Gloria Trevi, que eran vecinos Miren nada más la vista que tienen estas casas desde acá Esta es la casa de Eugenio Garazada, miren nada más Ah, creo que esta es la que nos lleva otra vez al colegio de música y danza Esta es la escuela de música y danza que se grabó aquí la película de Gloria Trevi Está muy bonita Muy bonita, ahí está, miren nada más González Guajardo González Guajardo, que es la familia de Cepillín, así son los apellidos ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video Hola, ¿cómo están? ¿Aquí es EO? ¿Qué dijo? Hola en coreano Hola en coreano Oiga, pues ¿qué crees? Fíjate, estamos otra vez toda la familia, un fin de semana más que salimos a dar el rock and roll a la calle El día de hoy vamos a ir a dónde, Orale? El rock and roll ¿A dónde vamos a ir a visitar? ¿A dónde me vas a llevar? ¿A dónde nos vas a llevar? Porque yo no sé, yo no voy a subir el carro Nos van a acompañar todos, vamos a ir al área del obispado Bueno, más bien de las casas que se encuentran aquí por el obispado No vamos a subir al obispado porque está cerrado todavía Está cerrado Está cerrado todavía, es un mirador muy bonito Pero ya habrá oportunidad de ir cuando lo abran para enseñárselo a todos ustedes Yo también tengo mucho tiempo de bonito Hace poco vine nada más a grabar la casa de Cepillín Que aquí se los voy a dejar en la parte de arriba para los que no vieron ese video, muy famoso Sí, está bien bonito Pero bueno, al día de hoy les había prometido en esta ocasión venir a hacer un recorrido por estas casas Estas mansiones, son mansiones, mansiones antiguas Pero muchas son como negocios, ¿no? Pues ya ahorita se convierte en todo Pero pues ya nos dejamos más a la migración Vámonos para allá, estamos de aquí muy cerca Y pues ya ahora sí vamos a conocer esta bonita colonia Obispado aquí en Monterrey, no es bien antigua Vámonos para allá Chao Y bueno, iniciamos este recorrido aquí por la calle Padre Mier Que allá en el fondo está la escuela de música y danza Mira Fatima, la que le estaba diciendo el museo que ya es ahorita El obispado allá está arriba Es hermoso, se ve la casa de Eugenio Garzazada Sí, ahí está Aquí estamos viendo Ahorita nos vamos a acercar un poco más Ah, pero les decía que está Por aquí está la escuela de música y danza Que también vine a grabar a D Está muy hermosa En el interior Ahí se grabó la película de Gloria Trevi Zapatos de viejos Es más, aquí está la intersección también Donde hicieron unas escenas En la calle Sí, aquí de hecho Ahí sí Pueden entrar a mi A mi A mi video Pues se los voy a dejar aquí arriba Cuando vine por Al área de las locaciones Aquí en la esquina A las locaciones Donde se grabó la película De Gloria Trevi Zapatos de viejos Ahí estamos viendo el edificio Aquí se lo voy a poner La escuela música Son escuelas ricas Son escuelas Son colegios No adienes Son escuelas Sí Sí, pero aquí El colegio El que parece Castillito Es un colegio de danza ¿Verdad? Y música Sí Y todo esto está remodelado Cuando vinimos a grabar Aquí en la escuela de música y danza Estaba Recarpeteando Recarpeteando Pero ya ahorita Mira, ya estamos viendo Que está bien Lo que pasa es Cuando llueve Imagínate la corriente Sí, vamos a ver Pondamos Miren, se ve bien bonito Lo obispado Las casas Ajá Miren esta, la blanca Miren esta mansión Sí, esta mansión nada más Échenle ustedes ahí Está muy bonita Muy bonita Despachos jurídicos Contables Colegios Entonces sí Sí aprovecharon La plusvalía Sí la aprovecharon Esta calle Para dónde va Mira, aquí son puros departamentos ¿Esta para arriba? Sí Vamos a darle por acá A ver, está la flecha ¿Te iba para arriba? Sí Vamos a darle por acá Esta, 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 esta es Ahora sí que Aquí mira Aquí es por donde se salió Gloria Trevi y Fátima En la película Por este portón se escapó Por aquí Por aquí este portón se escapó Que ahí se los ve Mira, está abierto Está abierto Que tuve la oportunidad Tuve la oportunidad De entrar Hasta esta Hasta esta escuela Que me dieron ahí De chance La directora de la escuela Vámonos por Vamos a seguir Estas son puras ya Pues es que son lomitas Ya estamos en pleno Colonia Vispado Este es el hospital Que, orale Por aquí está Un hospital muy reconocido ¿Verdad? El hospital Mugersa Dónde está Más adelante Y como ven Pues yo toda esta zona Pues se ha convertido En zona ya De edificio Vamos a pasar Por las casas de pie Que mira hasta acá Orale Qué bonita Está bien grande Está bien ¿Le damos para arriba? Ok No, no se puede Por allá Es que topan Porque ya es el obispado Son privaditas Por acá Mira, por allá Está la casa de Cepillin Que yo también Vine a grabar A esta zona De la casa de Cepillin Y también Se los voy a dejar Aquí en la casa De información Para que ustedes Conozcan Por la casa Ya toda la información Que di En En ese video Pues se los voy a dejar aquí Pero me quiero dar la vuelta Para que Fátima la vea Porque ella sí No tenía la oportunidad ¿Ves Fátima? La mayoría de estas casas Que estamos viendo Ya son Mira esta casa De la consultorio Bueno, pero aquí te vamos A pasar por la casa De Cepillin ¿Vamos a pasar Fátima? Ah, aquí está la casa De Cepillin Mira, acá está Ahí Vamos a pasar vuelta Y me voy a estacionar Así a un ladito Para que la vean Que como les digo Ya hice un video Sobre esta casa Y ahora pues Este ¿Es esta? Esta es la casa De Cepillin Pero ahorita voy a Me voy a estacionar Esta es lo que era La casa de Cepillin Miren, ya estamos llegando Voy a quitar La cámara de acá Y ahora le la va a grabar Ahora le va a grabar Miren, esta es la casa De Cepillin Que ya había tenido La oportunidad De venir anteriormente Ya en el video La ven más completita Sí, ya ustedes ven ahí El video González Guajardo González Guajardo Que es la familia de Cepillin Así son los apellidos De la familia Pero bueno Vamos a seguir con el recorrido Está sola la casa De hecho Para que vayan a ver el video Y ahí Pues ahí se los dejo Muy bonito Muy bonito Vamos a seguir con el recorrido Ahora sí Por esta zona Del Obispado Esta colonia Obispado Como les decía Ya está Muchas casas De estas Son cosas Hasta consultorios Incluso Miren Se dice que Vamos a estacionar acá Se dicen que esta casa No sé Pero ustedes Déjenmelo ahí en los comentarios Esta casa de acá Era la casa de Gloria Trevi Lo voy a grabar así Nada más Así poquito Porque hay guardias Dicen que esta era la casa De Gloria Trevi Que eran vecinos De Cepillin Ahí estamos viendo Si Gloria Trevi Está bien Pues que me diga Si era o no era Porque como les digo Todas estas son Mansiones Antiguas Mansiones Que se encuentran aquí En esta colonia Vamos a seguir Aquí está el hospital Muguerza Si aquí Es lo que te decía Está a un lado De la casa de Cepillin Uno de los hospitales Más Más reconocidos De aquí Y mira Todos los edificios Que se han levantado Todos los centros comerciales Centros comerciales Y todo Que Que en esta zona Que en esta zona Están en San Pedro Están en San Pedro El mantenimiento El mantenimiento De una casa Simplemente la caltera Simplemente el techo Mira Este día se vende Se vende Ahora ya Anda Sobre Imagínense ¿Cuánto costará? Yo pues desconozco Cuánto cuesta Mira nada más La barda De esta casa La barda Estamos en la calle Mira Por acá Serlo de las mitras Es la calle Imagínense Mira Mira Nada más Lo voy a mover así Para que se vea así De lado Qué bonita casa Mira De tres pisos Más sótano Yo creo Hay ustedes ahí Creo que vamos en contra Déjame regresar Qué bonito está Porque creo que vamos en contra Vamos a A regresarnos Creo que vamos en contra Vamos a regresar Sí Creo que sí Vamos en contra Porque todos los letreros Están Del otro lado Pero vamos a regresar Aquí Ah Ahí Se bajaron ellos No hagan esto En casa Es que es lo que te digo Uno no sabe Ni por dónde anda Pero suele pasar Mucho esto No crean Que lo hacemos Así Porque Pero Miren Yo quería que Vian Hay casas Que se nota Que si están Viejitas Sí Antigua Mira Esta que vamos a Llegar Mira Esta que vamos a Llegar Mira Esta que vamos a Llegar La que sigue Sí Mira Miren esta Miren esta Que bonita casa Antigua Una de las casas Antigua Que se encuentra Por aquí Le voy a dar Derecho A ver A ver a dónde A ver a dónde Nos lleva Esta está muy bonita Es de un piso Y está bien grande Exacto Qué bonita Está Y como les digo Aquí hay muchos Ya colegios Miren esta otra Qué hermosa casa Abrale Sí Más modernizada Pero no Sigue Sigue con el mismo La línea Miren esta Ya está Así Respetan La línea De lo Antigua De época No Es que no sé Cómo Cual es la palabra Es que aquí Ya Aquí ya Topan Estas Estas Sí Topan Las Las calles Miren nada más La vista Que tienen Estas Estas casas Desde acá Qué bonito ¿Verdad? Sí Miren Es la que vemos Nosotros La vista Miren La vista Nada más ¿Ahí era lo más larga? Que también nos dijeron La loma larga Nos dijeron que sí íbamos Nos dijeron también Y pronto estaremos yendo Miren Quiero Sí ¿Verdad la loma larga? Sí El cerro de loma larga Me voy ¿Para dónde lo damos? ¿Más para allá o qué? Se llama así Porque es Una loma larga Así es Vamos a acomodar aquí La camarita Porque lo que queríamos Es que se vean las casas O sea Eso venimos Para que se aprecien Un poquito las casas Que hay Miren a las casas Que están de aquel lado O sea Así ya son mansiones Y ya las mansiones Órale Sí Como no Están bien bonitas Mira la de la esquina Muy bonita Son casas Bien cuidadas Mira Ahí te encargo Es que el terreno También es muy grande Está ahorita Observando En la casa De ese pillín Que tiene fondo Sí Tiene fondo Tiene fondo Toda la El área De la alberca Todo eso Mira Esta es la que ya Habíamos pasado ahorita Como cuántos Tendrá esta colonia De existencia Toda la ley No Unos dos Unos dos Estaban ahí En los comentarios No Quién sabe Pues ahí no lo ponen Pues el obispado ¿Cuánto tiene? No Mucho tiempo Miren Aquí ya estamos En el hospital Que les mencionamos Hospital Muguerza Y este hospital Compró casas Así antiguas Y las remodeló Y las Y empezó a conectar Al hospital Con otras cosas Miren Se fijan Aquí hay un puente ¿Esta sube? A ver ¿Esta sube? Sí, sube Mira Que ahorita de mí Ahí vamos Para arriba Sí Esa es Esa es Un centro médico Del niño Miren Y aquí ya estamos Viendo casas Bien bonitas Wow Sí, hija Wow Mira Están bonitas Porque son antiguas Y remodeladas Pero las de San Pedro Son bonitas Miren estas Qué bonitas Porque son nuevas Y están grandes Y bonitas Sí Y la infraestructura Es otra Y la infraestructura Es otra Totalmente distinta Si se fijan Las calles Están Las de San Pedro Es un poco más cuidada No tiene tanto Así como aquí Aquí ya son Departamentos Son departamentos Más nuevos Más tecnología Con más infraestructura Qué bonitos Están Infraestructura moderna Sí Moderno Ahí es que Esos son los comentarios Que les está apareciendo El video En este recorrido Que estamos haciendo Aquí por La colonia Obispado Va muy padre Va muy padre A mí sí Me está gustando mucho Porque por estos Entresijos de la ciudad No había venido Entonces está muy bonito Vamos a bajar por aquí Sí, andale Mira un parque Conociendo Mira la vista Mira la vista La van a ver ahorita Ustedes Mira la noche Cómo se verá Bien bonito Precioso Miren Qué bonita se ve De acuerdo Que cuando fuimos A San Pedro Cuando subimos Hasta arriba Hasta encima Hasta arriba Pasamos por un lugar Donde estaban También dijiste Mira la vista Estaban remodelando una casa Pero estaba el hueco De la casa Porque le iban a hacer Y se veía Toda la ciudad Preciosa Cómo se verá Eso en la noche Sí, no Se veía todo Todo, todo ¿Dónde está el mirador? Hay un mirador, ¿no? Por ahí Por San Pedro Aguas El mirador de San Pedro Y sí que está precioso Nunca he ido Fíjate Deberíamos de ir, Saúl Deberíamos de irnos para allá Pero es en la noche Sí, es apenas en la noche Para que se aprecie Pero si no le echamos la vuelta ¿Cómo no? Sí, se ve así de bien Miren, esta casa la están remodelando ¿Se fijan? Sí Miren, miren, me voy a dar la vuelta Mira, te digo Son colegios Sí, hay que aprovechar En colegios ¿Cuántas habitaciones no ha de tener esa casa, Saúl? Así es Es el Oxford Es el colegio Oxford ¿Cuántas habitaciones no ha de tener? Así es Estamos aquí por... Miren, qué bonito Se parece castillo Sí, parece un castillito ¿Cuántas historias no tendrá esa casa? Sí, es una colonia muy tranquila Muy tranquila Sí, muy muy cuidada Pocas veces escucha que pase algo así feo por aquí Pero es una muy cuidada, como dices Muy cuidada Mira, la vecina se renta No, 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 no se renta Vamos a bajar por esta calle Sí Ay, no se puede Creo que no se puede O sea, si se puede Vas a encontrar Sí, no se puede Le digo que uno que no conoce Puedes un buen espacito Porque pues Tienes que tener cuidado Este que vendrá haciendo Este edificio Pero edificio de qué departamento Pues yo creo Sí, departamentos Edificio de departamentos Ah, yo me he pasado por aquí, ¿verdad? Bueno, hasta acá no Por aquí es donde me regresé ahorita Que dije, no, ando mal Más departamentos Una casa Miren qué bonita Miren la casa Bien, bien grande Sí, ya está un poquito más ¿Cómo se dice? Antigua Por aquí Vamos a bajar por aquí Si te vas por esta calle Llegas al mirador Y ahí dice Ahí dice Wow Dejennos en los comentarios Qué les está pareciendo Este pequeño recorrido Que estamos haciendo Aquí en la colonia de Espado Conociendo estas mansiones antiguas Que se encuentran aquí En el Muy cerca del centro De la ciudad de Monterrey Monterrey, Nuevo León Si no la conocían Pues aquí ya se la estamos presentando Qué bonitas están La primera vez que Fátima También viene Nosotros ya hemos venido En anteriores ocasiones Pero por lo pronto Es la primera vez Me voy un poquito más para allá Qué bonita casa La de la esquina Ya habíamos pasado por ahí Sí, ya habíamos pasado Por este lado No, aquí ya no habíamos pasado Ya habíamos pasado Un poquito más para atrás Esa también está muy bonita Muy antigua En la iglesia Que no Que son departamentos Creo también Para esa iglesia Más departamentos Oficinas Restaurantes Ya está muy Muy cambiado Por aquí ¿Verdad? Sí Para los que no Vivan Que son regiomontanos Vivan en otras partes Que tanto recuerdan Del obispado ¿Verdad? Que venían con sus novias Acá Acá arriba El cerro Qué padre Mira qué bonita casa Remodelada Qué bonita O sea Es que le tienes que remodelar Porque si no Imagínense Vamos a subir por aquí Ah, creo que es la que nos lleva Otra vez al Colegio de Música y Danza Pero también por el otro lado Es donde hay casa Vamos a darle por allá Sí Ok, eso es donde son arboladas Pero el tren Así es Sí, aquí estamos a espaldas Ahí la estamos viendo La casa de Eugenio Sí se aprecia, ¿verdad? Lo voy a quitar aquí Ahí está, mejor sí Esta es la casa de Eugenio Garzazada Miren nada más Esta mansión Que se encuentra aquí En el Obispado Que ya es un museo Ya es un museo hoy en día Y aquí está Miren Qué bonita está Voy a parar aquí Nada más para que la vean Nos detalles un poquito más Para hacer unas tomas Ahí me dejan en los comentarios Una casa muy grande La noche se ve preciosa Déjenme le bajo el video Porque se está empañando Una casa muy grande Miren nada más La casa de Eugenio Del señor Eugenio Garzazada Una de las personas más importantes Aquí de Monterrey Ahí la estamos viendo Por si no la conocían Esta es La casa ¿Es la que se ve desde abajo? Sí, es la que está Les decía ahora Era que se veía desde abajo Ahí está Que ahora hoy en día Pues es un museo Que está a disposición Del público Creo que se tiene que sacar Cita para Para venir a visitarla Y bueno Podemos seguir con este recorrido Déjenos ahí los comentarios De ustedes ¿Qué opinan? ¿Cómo les parece esta casa? La verdad a mí se nos está gustando mucho Vamos para ¿Dónde le damos? La preparatoria número 2 Aquí la preparatoria número 2 Aquí está De la Universidad Autónoma de Nuevo León Un saludo para todos Los que han estudiado Aquí en esta preparatoria Que anteriormente Yo pensaba Que una de las casas Que está por aquí Era la casa de Cepillín Pero estábamos bien equivocadotes No era la casa de Cepillín Y bueno pues Así terminamos este video ¿Qué les he hecho? Está bien bonito Qué bonita Es verdad que sí Bien hermosa Sí Lo antiguo Aquí vivía Gloria Trevi Vivía Cepillín Eugenio Garzazada Que impresionante se ve Muchos personajes importantes Bueno Personas importantes Todavía ¿Cómo se empezaron a construir ya Más edificios? Más edificios A modernizar A modernizar Y también que muchas casas Pues ahorita ya son negocios Pero unas prevalecen todavía En sus habitantes Así es que Si vengan al canal Suscríbete Si te gustó el video También dale like Y suscríbete al canal ¿A dónde más vamos? ¿A dónde vamos? Para que nos lleve Para llevarlas y toda la cosa Ahí me lo dejan en los comentarios Y pues nos vemos en un próximo Vayan al canal de Auralia Mi hogar Mi hogar Que tuve recetas de cocina Hay unos buñuelos Inimaginables Vayan para allá Se los voy a dejar en la caja de información Y al TikTok de Fátima ¿Cuál es Fátima? Arroba Fátima Vigil 16 Ahí está Nos vemos a la próxima En un nuevo video Nos despidimos en coreano Fati Añá Añá Nos vemos a la próxima Bye Adiós Chau 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 Chau